En la semana del 2 al 6 de abril parece que se han apaciguado al menos en parte los ánimos por esa posible guerra comercial entre Estados Unidos y China en una semana bursátil más corta de lo habitual en la que han destacado entre otras noticias la salida a bolsa de la plataforma digital de música Spotify. Más noticias. Mientras el lunes 2 de abril la bolsa española permanecía cerrada por esa festividad del lunes de Pascua, era el martes 3 cuando se retomaban las operaciones y salía a bolsa la Socimi Temporis Properties Sociedad de Inversión Inmobiliaria de Sareb, también se conocía que la bolsa española había negociado el pasado mes de marzo en renta variable 49.277 millones de euros un 15,4% menos que en el mismo ejercicio del año anterior de 2017. Una de las noticias de la semana sin duda también se producía el lunes, lo hacía al cierre del mercado español eso sí, la salida en el parque neoyorquino, la salida a bolsa de Nueva York de la plataforma digital de música Spotify, que lo hacía con ganancias del 12,89% discreta apertura. En los 132 dólares en el primer día de cotización acababa con un valor de 149,01 dólar. Miércoles jornada en la que la oficina de estadística comunitaria Eurostat hacía público que la inflación en la eurozona había avanzado hasta el 1,4% el pasado mes de marzo y que la tasa de desempleo había caído una décima el mes anterior en febrero y se había situado en el 8,5%. También el miércoles las tensiones entre China y Estados Unidos parecían tomarse cierto respiro después de las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump que decía que no había, no existía esa guerra comercial con China pese a los aranceles anunciados por ambos países. Jueves en Estados Unidos se daba a conocer el dato del déficit comercial había crecido un 1,6% el pasado mes de febrero y se había quedado en un saldo total de 57.600 millones de dólares lo que supone mantener su punto más alto en casi 10 años según informaba el departamento de comercio. También el jueves China era noticia presentaba formalmente ante la organización mundial del comercio una denuncia contra Estados Unidos precisamente por los aranceles que Washington recordemos ha impuesto por 50.000 millones de dólares a las importaciones chinas según informaba la institución. Viernes el Consejo de Ministros autorizaba tanto a Vertis como al Cedeti a comprar ese 33,69% de Spasat a la francesa Eutelsat con lo que la concesionaria pasaría a controlar el 89,68% de la compañía de satélites. También había expresado su interés red eléctrica. También el viernes se conocía la tasa de desempleo estadounidense que se mantenía por sexto mes consecutivo en el 4,1% el pasado mes de marzo cuando se crearon 103.000 nuevos puestos de trabajo, cifra notablemente inferior a la esperada según informaba el departamento de trabajo.